¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os quiero presentar al último personaje de este DLC 15 y ya continuaremos con las misiones secundarias que tanto nos gustan a nosotros aquí en el canal. Hoy vamos a presentar a Gamma 2, uno de los personajes de Dragon Ball Super, Super Hero, y que forman parte de este último nuevo DLC, de Héroes de la Justicia 1, Heroes of Justice 1, que aquí en España yo lo llamo DLC 15 y que trae un personaje bastante carismático para todos aquellos que hayan visto la película de Dragon Ball Super Super Hero. Si todavía no has visto la película de Dragon Ball Super Super Hero, compañero, vete a verla, porque si no, pues capaz que te pegue un puñetazo en el pecho. Pero bueno, vamos a enseñaros al señor Gamma 2 en Dragon Ball Xenoverse 2, que es bastante interesante. Vídeos de Relax, que a mí me gusta hacer, para ello nos vamos a ir a entrenamiento, ¿vale? Muy importante, que no lo he dicho, y lo digo siempre, me repito como lo hago en todos los vídeos. Ya sabéis que para seguirme no os perderéis ningún contenido de Dragon Ball, sobre todo Dragon Ball Xenoverse 2. Podéis seguirme suscribiéndose al canal, activando la campanita y dándole un like a este vídeo, que significará que os gusta y queréis que continúe con Dragon Ball. Vamos a enseñaros ahora Gamma 2, es el de color azul, y tiene contraataque heroico, ráfaga Gamma, impacto Gamma, carga máxima, victoria frenética, rompenúcleos, no rompeculos, rompenúcleos y levantamiento instantáneo. Bueno, como Super Alma debes de tener más cuidado. Bueno, pues vamos a poner a pelear a estos dos Gammas. ¿Dónde puedo mostrar las habilidades? Pues a la cámara del tiempo hiperbólico. Me apetece ir a la cámara del tiempo hiperbólico. Creo que he puesto el modo de entrenamiento, porque si no, creo que vamos a tener un problema, porque no voy a poder enseñaros las habilidades. Entonces, quiero probarlas primero. Vale. Vale, quiero probarlas primero. A ver. Lo primero es el Moveset. Joder, es que este también es rápido, macho. Son androides súper rápidos. Da igual con lo que pegues. Creo que están muy chetos, ¿eh? Podría reventarlo solamente con... Solamente a patadas, ¿eh? Increíble. Contraataque heroico, supongo que es si me pega, ¿no? Entiendo que si me pega, ahora lo probaremos. Ráfaga Gamma, que la podemos recargar. ¡Hostia! Y si lo concentramos... ¡Hola! Esta habilidad mola, ¿eh? Impanto Gamma. Esta mola bastante. Esta mola bastante, he de decirlo. Mola bastante esta habilidad. Y es de la película, o sea, 100%. Carga máxima. Y luego tenemos rompenúcleos. No he entendido muy bien lo del rompenúcleos, porque no le he hecho nada. No lo he entendido. No hace nada. No sé, me ponéis en los comentarios a ver qué hace esto. Y victoria frenética. Con el rompenúcleos, como que me he quedado. Ahora sí le ha dado. Es una habilidad que tiene bastante... Yo diría que cuesta bastante de... Digásemos... Digásemos... De acertar. No tiene mucha precisión, ¿no? Bueno, las habilidades están bastante bien. ¿Qué os parece si procedemos a el combate? Que es lo que todo el mundo está esperando. No está mal. Pero el finisher me ha parecido un poco... No sé, gente. Me ha parecido un poco... No tiene mucha precisión. Pero bueno, entre gama 2 y gama 1... Vamos a ver quién gana. Entre gama 2 y gama 1. Vamos a intentar, por supuesto... Nosotros con gama 2, intentar derrotar a gama 1. Pero son personajes, como ya digo, muy veloces. De los que me gustan a mí. Son rápidos. A mí me gusta el frenes y la rapidez. Con lo cual esto puede ser bastante interesante. Puede ser bastante interesante, gente. Tenemos ahí nuestro gama 1. Perdón, gama 2. Vamos a probar. Vamos a probar el bloqueo. Son muy rápidos. Son muy rápidos. No, creía que iba a esquivarle, pero va a ser que no. Quiero probar a esquivarle. Pero me deja. Toma, para ti. Ahora le he dado con el esquive. Bueno, no está mal. Me ha dado, eh. No sé si lo puedo controlar. No sé si lo puedo controlar. No sé si lo puedo controlar. Son tan rápidos. Son tan rápidos. No. Aguántame. Aguántame. Aguántame, gama. Aguántame. Vale. Vale. Lo he derrotado. Lo he derrotado, loco. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo lo he derrotado? Va muy bien de lejos este personaje. Es decir, este personaje de lejos va bastante bien. ¿Le he pegado ahí, gente? Buah, que lo he dejado bastante tocadito, eh. Bastante tocadito. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. No os perdáis ningún vídeo en el canal. Ya sabéis que estoy aquí para serviros, para estar con vosotros, para disfrutar de estas fantásticas aventuras que estamos teniendo en Dragon Ball Xenoverse 2. Y desde aquí deciros que los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Y me despido. Hasta la próxima, chicos. Chao. Ya sabéis, Twitter, Instagram, redes sociales, todo en la descripción, ¿vale? Muchísimas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.